Todos hablan de mi vida como si ellos la vivieran Ve nomás cuánto les cala el no poderme dar pelea El mayor de tres hermanos ya levantó la bandera Mi familia es lo primero, pienso darles lo que quieran Todo con esfuerzo siempre da resultados mejores Yo no pienso quedar fuera de lo que quiero señores Y está claro que el respeto tengo que ganarme a mano Trabajando llegaré hasta lo planeado Y ahora cuando hable se quedarán callados Ya nada me asusta, pues el miedo ya lo saqué de mi vida Aprendí a ser el bueno en esta movida Y el puesto se lo gané a los que reían Música Me da gusto ver como varios ya me siguen la pista Cuídate de las envidias me dijo un día mi abuelita Y está claro que el respeto tengo que ganarme a mano Trabajando llegaré hasta lo planeado Y ahora cuando hable se quedarán callados Ya nada me asusta, pues el miedo ya lo saqué de mi vida Aprendí a ser el bueno en esta movida Y el puesto se lo gané a los que reían Música Música Música